Mirá a Nati ¿Y qué es esa foto? Estás jugando por forma de... Mirá el novio que es, boluda Me delineé Mirá, hay que romper Mirá lo que es, boluda Ay, papita Ah, es hermoso, boluda Toda la guita, nunca se No, fijate ¿Qué está? ¿No es cambio? ¿No es novioso? No, no es novioso No, no es novioso Con él Uy, la cara de marido Esto, Diosi, por Dios Este es muy feo Ay, mierda que estaba Mal Esa mierda que anda, loco Te calmaste en la esquita Sí Pará, pará Ay ¿Qué pusiste? Es una mierda esta versión ¿Y qué es eso? ¿Y los chingos? No, de chingos Ah, bueno ¿Esta es linda? Sí, no, no, la es verdad No, es dulce No, 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 no 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 Es divina, Pilar. Divina es, Pilar. Mejor que Rocío. Mejor que Rocío. Sí, ya fue esa cosa, cosa. Sí. Me gusta que la gente la odio. No me gusta nada. Sí, igual que. Agólica, sos la graciosa, la idiota. No, no, no. Siento la no, 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 sí. No, no, no. ¡Tú! No eres como yo. ¡Qué carada! Por eso es que tú. No vas a crecer para nosotros. 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 No, no, papá. No, no. No, no. ¡Uuuh! Ya sabía de lo que escucho. No puedo. Me dejo. ¡No! ¿Qué te pasó? No, 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 es otro. ¡Oh! ¿Cómo se hizo? ¿Quién es? ¡Qué espanto! ¡No soy un flaco! Un corte que es horrible. Toma de todos los negros. ¡Oye! 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 ¡Oye!